Muy buenas a todos, el día de hoy les presento Stenic, el cual es el productor de Metal Slug Contra Ataque en China. Él y junto a ese equipo son los principales responsables de la producción y la modificación del producto de la versión final de China en MSA. Él decía que para el 13 de diciembre del año pasado era un día importante, ya que ahí se dio el lanzamiento oficial del juego al mercado nacional chino. Luego de la publicidad ha sido un gran éxito porque logró captar la atención de muchos jugadores, lo cual para todo el personal del equipo de proyecto ha sido un gran reto ya que al final a ellos también rememoran con nostalgia el juego que alguna vez jugaron. Y hablando de Metal Slug, la primera impresión en China fue que todo el mundo debió tener era que era un juego de disparos clásicos. Sin embargo, Metal Slug vio la sorpresa de que era un juego de Tower Defense. Entonces se dio la gran incógnita, ¿por qué transformar Metal Slug como un juego de Tower Defense? Creo que muchos jugadores tendrían esa pregunta. Este asunto se debe remontarse hace 4 años atrás, cuando era el momento de su origen. La intención general y original de SNK era crear una serie de proyectos por motivo del 20º aniversario de SNK, como obsequio para la mayoría de los jugadores. Sin embargo, hace 4 años, en ese momento era la edad de oro de los juegos móviles, el cual estaba en auge por todo el mundo. Más y más usuarios comenzaron a acostumbrarse a jugar juegos en sus teléfonos móviles. En un entorno tan grande, el cual permitía a los usuarios jugar con mayor facilidad y comodidad, era notorio el permitir que más usuarios experimente la nueva aplicación hecha por parte de SNK. Por lo que después de una semana de seminarios y reuniones, finalmente decidieron hacer un Metal Slug para plataformas móviles. Ahora, este nuevo trabajo no era solo traspasar elementos y sprites del juego clásico de Metal Slug, no. Existía una importante misión, que era transformar la visión del mundo de lo que era y es Metal Slug, con un buen argumento de la historia y el juego de los caracteres. A través de este juego, a los jugadores se les compensaría por los trabajos anteriores de la misma, ya que por las limitaciones de la plataforma, no se podía plasmar lo que se deseaba aportar en un juego. Metal Slug Contraataque Es la versión asiática del juego de MSA. MSA es la aplicación que ha estado en línea desde el 2016 a nivel global. Ha sido la aplicación en el mundo que ha superado las descargas acumuladas de más de 10 millones, lo que hace reflejar la aprobación del juego hacia el jugador. En poco más de un año, muchos jugadores continentales, consumidores de MSA, presentan una gran cantidad de comentarios constructivos, que van desde cómo mejorar la guía de los novatos, así como una mejor traducción localizada por países, los hábitos de funcionamiento de la consola, la configuración del juego, etc. Sin embargo, hay muchos aspectos que no considerábamos como son los hábitos de los usuarios de la parte continental asiática, especialmente en la región china. Entonces se comenzó a preguntar, ¿por qué no personalizar los hábitos de los usuarios de MSA para que jugadores de ese continente? Es entonces, y luego después de dos semanas de una cuidadosa reflexión y la investigación precedente, decidimos hacer un MSA individualmente de acuerdo a los hábitos de los consumidores del continente asiático. Y desde ahí, comenzó el proceso de distribución para China continental, por parte de Seneca China, un juego hecho a su mercado. Y en término, es entonces, que deseamos que además de ser un juego divertido, sea una especie de sentimientos encontrados, un recuerdo, un anhelo. El cual conlleva una gran responsabilidad y un desafío para mí. Una versión localizada se suena simple, pero hacerlo es muy difícil. Tenemos que modificar el contenido de lo planeado originalmente para MSA, hacia la nueva app, que sería una versión especial de nuestro Metal Slug Contra Ataque, y así dar a los usuarios de China una mejor experiencia y lograr que tenga la suficiente diversión en todo el juego. Esperamos que MSA Contra Ataque pueda tener la alegría del juego a la gran mayoría de los jugadores, como lo hicimos nosotros cuando éramos pequeños.